Bienvenidos a mi vídeo, este es un vídeo para el signo de Acuario, concretamente para el mes de diciembre y como sabéis se trata de un vídeo general, con un consejito muy general y que para cada persona puede actuar de una manera diferente. Decirte Acuario que lo que está claro para ti en líneas generales en este mes es que hay un nuevo comienzo, una nueva situación que se presenta en tu vida que no sabes muy bien todavía cómo gestionarla, no sabes muy bien por dónde te andas, es como si te pudieses sentir un poquito perdido o un poquito perdida en cuanto a algún asunto, que es como que no acabas de sacarle todo el jugo, no acabas de rentabilizarlo bien y de alguna manera vas a tener que hacer un esfuerzo doble a lo largo de este mes por centrarte, por estar en tu momento presente y por poder organizar las circunstancias que se te presentan. Debes de tener cuidado en el ámbito de las relaciones, en el sentido de que puede haber muchas desconfianzas o celos en tu entorno, bien puede ser con tu pareja, bien con otras personas, lo que está claro es que hay que aprender a confiar en las personas que te rodean o tienes que aprender a generar un clima de confianza en las personas que te rodean y desde ahí aprender a acercar esa confianza. Por otro lado, tú también vas a aportar mucho a otras personas a lo largo de este mes o puedes aportar mucho concretamente a algún tipo de grupo, podríamos estar hablando de algún tipo de grupo o de equipo de trabajo o bien algún grupo de algún otro tipo. Si te estás planteando estudiar o realizar algún tipo de estudio, es como que te puedes ver muy impulsado a hacerlo ahora mismo, a crecer en ese ámbito. Además, puedes adquirir algún tipo de conocimiento o hacer algún tipo de curso del que luego tú puedas compartir ese conocimiento con otras personas y de alguna manera esto sirva a un colectivo mayor. Así que es un buen momento para abrirte a ese nuevo panorama que te comento. Aunque te sientas un poquito perdido en esta situación, un poquito perdida, vas a saber recolocarte a lo largo del mes y por el ámbito de las relaciones se intenta evitar las situaciones de celos, como te decía, y de dudas sobre todo hacia las personas que te rodean. Si tienes algún tipo de cuestión que quieras aclarar con alguna persona, es mejor que lo hagas directamente y que no estés con la mosca detrás de la oreja, porque es un mes en el que esas desconfianzas se pueden manifestar si las retienes de una manera un poco desagradable luego. Así que es mejor que lo expreses. Y que generes, como te digo, tanto con tu pareja, si la tienes, como con las personas que te rodean, que son para ti importantes, un clima de confianza mayor. Así que espero que tengas un buen mes, Acuario, y cualquier cosa que me tienes. ¡Gracias!